Para aquellos que se vanaglorian confundiendo lo que tienen con su valor personal, recuerden todo aquello que hicieron y todo aquello que obtuvieron, a cuántos perjudicaron y a cuántos beneficiaron en el proceso. Por otro lado, aquellos que se vanaglorian por sus atuendos, autoproclamándose creyentes, sabios y sabelotodos, con respecto al único, soberano y todopoderoso Padre Creador y acerca del espiritual. Recuerden que el Creador se encuentra en todos los seres vivos existentes, por lo tanto, no es lo mismo creer en Dios o creer en un Creador que amar al propio Padre y al propio Creador. Porque amar al Creador significa amar a todos los seres vivos existentes, en todo momento, circunstancia y lugar. Entonces, más allá de los atuendos y la parafernalia, lo importante es las obras de bien que están detrás de sus pies y de cada acto y de cada acción que han manifestado en su diario vivir, en su vida cotidiana. El que cree en Dios todavía no lo conoce y tampoco lo ha reconocido en su entorno y en sus semejantes. Sin embargo, el que ama a Dios ha trascendido cualquier creencia porque manifiesta su esencia a través del acto de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción a todos y a todo lo existente a su alrededor. La distancia entre la creencia y la fe es la misma distancia que existe entre la ignorancia y la sabiduría. Y el común denominador que hace de puente para trascender de la creencia hacia la fe y desde la ignorancia a la sabiduría es el acto de amar en todo momento, circunstancia y lugar. Porque amar es la única manera de manifestar la propia esencia, la única forma de encontrarla, conocerla, concientizarla y ponerla al servicio de todo lo existente. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo allí en donde estés.